Bueno, sí, evidentemente, dando cumplimiento a instrucciones superiores, estamos acá nuevamente, en esta tierra linda, pues, a venir y prestar nuestros servicios profesionales en pro de nuestra ciudadanía de PAN. Para mí, un honor estar acá nuevamente. Tengan ustedes la certeza de que los servicios, hoy por hoy, viene prestando la policía, pues vamos a tratar de mejorarlos, seguro que hoy hay muchas cosas que hay que mejorar y vamos a estar en este tren, en coordinación con nuestras autoridades, señor gobernador, alcalde, juntas vecinales. Creo que acá el trabajo, en relación a lo que es seguridad, es un trabajo de todos. Por ello, qué importante va a ser este trabajo coordinado que vamos a realizar, así como se ha venido realizando el año pasado y seguramente, seguro el estudio del coronel Cortés también lo va a venir realizando este año y creemos que eso está haciendo de que la institución, pues, salga adelante. ¿A qué se debería este cambio? Seguro, y el Comando General le manda a usted con una misión. ¿Cuál es esta misión? No, son cambios que se dan por disposiciones de Eteros superiores. ¿Cuáles son las disposiciones? Pues, brindar un servicio excelente a nuestra ciudadanía. Creo que aquellos de Eteros vamos a continuar con la misma gestión de nuestro coronel Cortés. Vamos a tratar de mejorar aquello. Y creemos, creemos importante que la seguridad es una tarea de todos. Tenemos que lograr la participación de todos nuestros ciudadanos para que esto que es seguridad de Eteros sea excelente acá en nuestra ciudad de Pampa. ¿El primer trabajo del comandante, vamos? ¿El primer trabajo que va a realizar como comandante? Vamos a, Eteros, vamos a hacer un pequeño diagnóstico, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo estamos y aquellas falencias que existirían, pues, lo vamos a mejorar. Eteros, vamos a hacer, me voy a venir con las organizaciones sociales, autoridades, qué importante es aquello para que, Eteros, nosotros podamos percibir aquello que requiere la gente. Creo que todos vamos a coincidir, queremos presencia policial en las calles y eso es lo que vamos a hacer. Lo hemos hecho el año pasado y este año vamos a continuar con esa misma tarea, con esas mismas actividades que, Eteros, hacen que la seguridad sea percibida por nuestros ciudadanos. ¿Para cuándo se tiene previsto el cambio de mando del comandante? No tenemos en este momento la fecha, pero estimamos que en el transcurso de las próximas horas. El director nacional de la presidencia penitenciaria firmó que debe haber una remoción y un cambio de todo el personal del recinto carcelario de Villabuch. ¿Cómo lo toma usted, gobernador? Bueno, reitero, hay que hacer un análisis, vamos a, precisamente, hacer un trabajo, vamos a coordinar, precisamente, con los señores quejados sociales, y eso está en función de, entero, del resultado, quizás de ese análisis, para ver si es o no conveniente hacer una remoción de todo el personal. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes.